¿No te pasa a veces que te aburren los finales genéricos de Hollywood? Ya sabes, donde el bueno en contra de todas las probabilidades derrota al malo y se queda con la chica bonita. La vida real no suele funcionar así, así que muchas veces he disfrutado de películas donde el malo gana al final. También soy bastante misántropo por lo que tu opinión puede ser diferente. Toma en cuenta que protagonista no siempre equivale a el bueno de la película, y tampoco antagonista es el malo. Dicho esto, aquí te dejo 12 películas donde ganan los malos. Ten cuidado más adelante porque vas a encontrar muchos spoilers. Antes de continuar con el video no olvides suscribirte, no te cuesta nada. La raíz del miedo Aaron Stampler es aparentemente un tímido y reservado acólito que termina siendo acusado de asesinar a un arzobispo. Es el agudo giro de Stampler lo que nos mantiene en el borde, lo que nos impide darnos cuenta del sublime giro final de este thriller, en el que resulta que, sí, Aaron era el malo todo el tiempo. A lo largo de la película nos enteramos que Aaron tiene una segunda personalidad llamada Roy, que parece ser el causante del asesinato, pero en el clímax de la película llegamos a saber que Roy nunca existió y que el personaje de Norton simplemente inventó una mentira muy elaborada, de tal manera que pasaría unos meses en un asilo y luego terminaría regresando a las calles bastante pronto. 08 Bajos Instintos La novelista Katherine Trammell probablemente por accidente clavó un picayelos en su novio, un rockstar retirado aunque lo hizo 31 veces, y escribió una novela en la que una misteriosa rubia mata a su amante con un picayelos como coartada y solo está jugando con la policía durante esa infame escena del interrogatorio. Pero al igual que el detective Nick Curran, te encuentras seducido por Katherine de todos modos, incluso cuando ella revela que su nueva novela es sobre una mujer que asesina a su amante, quien es un detective. La tensión no reside en los cuerpos que se acumulan, con las flechas claramente señalando a Katherine, sino en si los instintos de supervivencia de Nick pueden dominar a sus instintos sexuales, y al final no pueden, y los dos se encuentran solos en su dormitorio, un picayelos debajo de su cama y ya podrás adivinar lo que sucede después. 08 Poseídos En esta película el horror se limita a tu cerebro y no se muestra en pantalla. Algunas personas pueden llegar a odiar esta película, ya que evita la narración gráfica para dar un enfoque más visual e intelectual. El final, que ha sido criticado por muchas razones, es en realidad el único camino lógico en que podría terminar. Sí, nos gusta ver triunfar el espíritu humano, pero la mayoría de las veces las cosas no funcionan como nos gusta. Es refrescante ver una película que termina en un nivel real, dándole a esta una credibilidad realista que realza aún más el terror. El director consiguió un buen giro en esta película sobrenatural, que nos muestra a un policía de Filadelfia en la vista de, bueno, lo que resulta ser un demonio. Es un poco tonto, pero se hace un buen trabajo al hacerte creer que Denzel podría tener una oportunidad contra este demonio, y al final no lo hace, porque es un demonio. 03 Corazón Satánico Harry Angel está desesperadamente tratando de limpiar su nombre y salir de su locura. Por desgracia, eso es complicado cuando resulta que él es Johnny Favorit, el hombre que ha estado buscando todo el tiempo. Para empeorar las cosas, resulta que hay un tipo malo aún más grande que orquestó toda la película. Después de que el famoso cantante Johnny Favorit trató de engañar al diablo, sufrió una lesión durante la Segunda Guerra Mundial, que le causó amnesia, solo para que todo se derrumbara a su alrededor 12 años más tarde, cuando contrató a Favorit para averiguar quién era realmente. Cometió una serie de pecados que incluían la violación y el asesinato de todas las personas que lo ayudaron en sus esfuerzos para salir de su trato, y en el proceso se condena al infierno, pagando así su deuda. Hay una razón por la que el lema de esta película era, Harry Angel está buscando la verdad, reza para que no la encuentre. 03 El silencio de los inocentes Hannibal Lecter es indiscutiblemente un tipo malo al ser un caníbal y todo eso, pero a menudo es fácil olvidar esto, dado que él ayuda al FBI a atrapar a Buffalo Bill a lo largo de la película, y también es un tipo astutamente encantador. Él y la agente del FBI Clarice Starlin desarrollan una relación incómoda y un respeto mutuo, pero de vez en cuando se nos recuerda el salvajismo de Lecter. Particularmente durante su emocionante escape de la prisión, en la que termina haciéndose pasar por un oficial de policía, usando su cara. Lecter es libre, pero no puede resistirse a llamar a Clarice una última vez desde las Bahamas, antes de declarar que debe correr, ya que tiene un viejo amigo para la cena. Su hilaridad de alguna manera compensa lo inquietante que esto podría parecer de otra manera, y aunque Clarice termina atrapando y matando a Buffalo Bill, el pez más grande y más inteligente se escapa al final. 05 Old Boy es un thriller inquietante y violento de Corea del Sur que puede llegar a traumatizar a la mayoría de sus espectadores con su desgarradora y repugnante representación de la venganza. Piensa en la persona que podría haberte causado el dolor más grande de toda tu vida. Aunque fuera sin darse cuenta, ¿qué harías? ¿Lo perdonarías y seguirías adelante? ¿O lo harías sufrir un infierno y lo dejarías marcado hasta el final de los tiempos? Lee Woo-jin eligió lo segundo y lo que hizo durante más de 15 años y los siguientes cinco días puede ser mejor descrito como espantoso, terrible y devastador. Una vez vengado, mantiene su parte de la promesa y muere, pero guarda una reflexión final para Oda-su, quien queda vivo, maldiciéndose hasta la eternidad. 05 El bebé de Rosemary Cuando la joven pareja Rosemary y Guy Goodhouse se mudan a su nuevo hogar, que se rumora que albergó a brujas, asesinos y caníbales en algún momento, la pareja pronto se entera de que los rumores son hechos certificados. A medida que los acontecimientos extraños e inexplicables comienzan a mover sus vidas en la casa, la pareja sospecha que podría tener algo que ver con el bebé de Rosemary, que aún no ha nacido. Resulta que los demonios que se arrastran dentro de su nueva casa tienen planes para el bebé, ya que no es un bebé ordinario, sino el engendro del mismo diablo. A pesar de darse cuenta de los estragos que el bebé desencadenará sobre el mundo, Rosemary acepta cariñosamente la situación mientras la película termina con ella, meciendo la cuna con una sonrisa en su rostro. Una persona poco sociable podría ver esta película como una historia con mensaje. ¿Ves todas las cosas terribles que pueden suceder cuando hablas con tus vecinos? 05 Atrapados sin salida La que podría representar a la persona más malvada que haya caminado en el mundo cinematográfico es la enfermera Ratched. Ella es conocida por ser una maestra de tareas difíciles y no le gusta que nadie rompa sus reglas, así que cuando el librepensador McMorphy llega a su institución mental, naturalmente no lo toma con amabilidad. En una serie de eventos, las cosas empiezan a cambiar en la institución donde otros internos empiezan a aprender a defender sus derechos. Es McMorphy quien trae el cambio, y justo cuando piensan que las cosas han cambiado para bien, la calamidad golpea. Como solución final, la enfermera Ratched somete a McMorphy a una lobotomía, haciéndolo permanecer como un vegetal hasta que muera. Si la crueldad tenía un rostro, seguramente es el de ella. 06 El culto siniestro Sin lugar a dudas, uno de los finales más famosamente sombrío de todos los tiempos es esta película de terror británica. El sargento de la policía Neil Howey recibe una carta pidiéndole que se aventura en una isla remota para investigar la desaparición de una joven. Howey acepta, pero pronto se encuentra muy fuera de su zona de confort, por el hecho de que los lugareños, quienes son practicantes de una religión pagana celta, no le consideran bienvenido. Pero se pone mucho peor cuando descubrimos que no existe la joven desaparecida, y Howey era simplemente un pobre tonto atraído a la isla para poder ser sacrificado por los paganos. Con la esperanza de que después de la cosecha terrible que tuvieron el año pasado, un sacrificio apaciguará a los dioses y les dará una cosecha abundante la próxima vez. Howey es colocado dentro de la figura del hombre de mimbre a la cual después se le prende fuego. Las inquietantes imágenes finales son de Howey sentado indefenso dentro, mientras las llamas se arrastran y se preparan para devorarlo. 07 Sin lugar para los débiles En algún momento de Sin lugar para los débiles, a Carson Wells se le pregunta si Anton Shiggur, el hombre que lo persigue, es peligroso. ¿Comparado con qué? dice. ¿La peste bubónica? Esta es una comparación adecuada. Shiggur no es el típico villano que opera bajo algún plan o intención malvada. En su lugar, es más como un desastre natural, tan insensible y despedado como un tornado barriendo con todo a través de una llanura. Incluso matando, deja a la posibilidad lanzando una moneda al aire. Proporciona espacio para el destino dentro de los límites de su brutalidad, y su impacto final no está en lo que hace o no logra, así como un tornado no gana ni pierde. Para el sheriff Bell, Shiggur representa a las fuerzas del mundo que no podemos controlar, fuerzas que son muy posiblemente malvadas, fuerzas que pueden terminar ganando. 08 Batman El Caballero de la Noche A primera vista, podría parecer que el sentimiento del Joker de que esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable choca con un objeto inamovible es totalmente pertinente. Pero a pesar del hecho de que termina encerrado en Arkham y ve su gran esquema de doble bomba frustrado por la naturaleza humana, el Joker todavía gana en su agenda para arruinar lo que Batman representa. No le bastaba con corromper al murciélago, necesitaba que su dinámica con el pueblo de Gotham fuera comprometido para que su simbolismo ya no tuviera ningún efecto. Y con la corrupción accidental de Harvey Dent, el Joker logra su manifiesto caótico. Pensó que era posible corromper el centro moral de Batman, cuando esa moralidad es exactamente lo que lleva a Batman a tomar la culpa de los asesinatos de Dent, así que exactamente lo que él intenta destruir, termina siendo su arma. 08 La Gran Estafa En La Gran Estafa, un grupo de astutos ladrones liderados por Danny Ocean planean robar 150 millones de dólares de un casino usando un plan increíblemente complejo. El objetivo es humillar al dueño del casino, quien es el actual novio de la ex de Ocean, y salir con el dinero en efectivo. La gran estafa es representativa de muchas películas de robo donde los criminales son vistos como los héroes, mientras que el dueño del casino es tratado como el villano, porque él es una persona menos que estelar. La gente no se siente mal cuando le roban. El grupo de ladrones está compuesto de amigos y lleno de alivio cómico. El final de la película tiene una gran revelación sobre cómo funciona el plan y Ocean consigue a la chica. Puedes encontrar la misma dinámica en La Estafa Maestra, El Arte del Robo y muchas otras películas, cada una cuenta con un grupo de inadaptados ganándole a los grandes, y esto al público le encanta. ¿Qué otras películas así conoces? ¿Cuál de estas te gusta más? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo amigos, gracias por ver el video y si te gustó no olvides suscribirte y darle click donde tú quieras.